El comentario de hoy tiene que ver con la práctica y la corruptela que hay en el país de este gobierno perverso que se retira, que durante 20 años ha saqueado, ha degradado, ha depredado, ha sustraído del erario público los dineros del pueblo para hacerse ricos. Son tan perversos y tan malvados que en lo que Luis Abinader está entretenido, parece que no tiene gente que piense a su alrededor, solo tiene busca vida, están pensando en decreto, buscándose lo suyo, cabildeando. Lo que pasa a eso, ellos están acabando. Se descubrió un decreto de ascensos militares ilegales, porque los ascensos se guardan, por si ustedes no lo sabían, pero parece que lo ignoran y la gente que va a entrar al nuevo gobierno parece que no tiene conocimiento de eso. Es un abogado de alguno que debe haber, que sepa. Que los ascensos se hacen los 27 de febrero, los 16 de agosto, en las fechas patrias, y esto lo hicieron durante la transición. A menos que fuera con el connivencia y el conocimiento de las autoridades entrantes, lo primero que hay que hacer es echar para atrás eso. Dejar sin efecto esos ascensos ilícitos donde hay un hermano de Gonzalo Castillo. No se puede permitir que el país se reparta como una torta entrando. Eso fue lo primero. Y se descubrió gracias a una investigación que hizo Alicia Ortega. Miren aquí el decretito, que yo lo presenté aquí el decreto. El primero que lo dijo aquí, que advirtió de eso a nivel nacional, junto con la acuciosa y extraordinaria periodista e investigadora Alicia Ortega. ¿Ustedes saben qué están haciendo ahora? Yo les voy a hacer una recomendación breve, señor Luis Abinader, señor José Ignacio Paliza, que preside la Comisión de Transición, que usted va a hacer, si no recuerdo bien, el secretario o el ministro de la Presidencia, si no recuerdo mal, con más responsabilidad todavía. Yo le exhorto que vayan al portal del gobierno y revisen el decreto 270 y un 20 y el 210. Parte de las diabulos, además de que lo han ocultado y no aparecen ahí, como usted lo busca, está vacío eso. Búsquelo, a ver si yo me acuerdo. ¿Ustedes saben qué están haciendo esos bárbaros? De despedida, porque los grupos que en algún momento lo apoyaron, ellos entienden que no lo apoyaron y para beneficiarse con otros grupos que sí le dieron cuarto y que le están dando todavía. Ustedes saben que en Bábaros existe un aeropuerto internacional, el punto turístico más importante de República Dominicana. desde el punto de vista internacional, es el más conocido en el mundo, sus playas y sus cadenas hoteleras. Pues ese decreto que le estoy diciendo autorizó el 270, la construcción de un aeropuerto solo a 17 kilómetros de ese aeropuerto. Algo que es ilícito. Porque si todo el mundo mira, durante un año, la cantidad de turistas que vino por ese aeropuerto de manera exclusiva sabe que ahí no hay que poner otro aeropuerto. Es como que usted dice que yo tengo aquí una botica popular y yo al lado de esa botica popular pongo 10 más en un lugar donde la población no va a comprar más que en una la cantidad de gente que le va a visitar y no se necesitan 5 más. Además de que está violentando el espacio y la distancia. Y no se conforman con eso. Le concedieron otro a última hora también a un grupo que hace unos 15 o 10 años había solicitado y eso lo habían negado y se lo aprobaron a 10 kilómetros de ese último que se está construyendo de manera ilícita. De manera precipitada para dejar esos grupos complacidos y sabrá Dios la mafia que hay ahí. Y eso es de lo poco que se descubre y se atreve a decir a alguien porque son tan perversos que quieren irse haciendo daño y reuniendo más cuartos porque son insaciables. Ustedes no ven por ahí que se retiró una una familia palaciega y se autopensionó con un millón de pesos. Busquen eso por ahí. Pero si ustedes no se dan cuenta, ese es su problema allá ustedes. Lo que sí me preocupa a mí es tener que usted entre a un gobierno como yo lo advertí aquí, con la justicia, que lo tenga usted como un preso de confianza y te vaya amarrado de manos. Y si usted deja ese golpe de efecto de lo que pasó que yo denuncié ahí y que muchos abogados denunciaron cuando entraban al portal, cuando iban a hacerse las pruebas para aprobar la entrada a la carrera del Ministerio Público, porque en el 2010 eso tiene rango constitucional y es carrera y hay una escuela de un Ministerio Público, y usted entra a un Poder Judicial que va a tener un 80% del Ministerio Público pledeísta y el 90% de los jueces del país pledeísta. ¿A qué va usted? Usted no va a nada. Y si usted no revisa eso con tiempo y no pone un procurador general o procuradora con pantalones o con falda, con la suficiente independencia, y ver la manera de que pueda devolverse parte de esa irregularidad, porque los que consultaron y le iban, yo puse aquí uno que dio detalles, miren, le enseñamos el portal, yo lo voy a traer otra vez, y él entró. Además de que entraba, por ejemplo, a las 10 de la mañana para participar del concurso y le daban cabida a las 3 de la tarde y cada quien tenía 3 horas para llenar su prueba, le dieron 15, 20, 30 minutos máximo. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Para que la cuestión estaba toda arreglada. Y se va a pasar, y va a pasar como las pruebas aquellas que hicieron en educación. Que no recuerdo el término ahora, que si era aprobado, que si yo cuánto, y aparecía una persona que no tomó la prueba pasando y uno que sí la tomó quemándose, pero que la había pasado con 100 y le ponían su calificación a otra. Entonces, está pasando eso. Delante de todos. Y ustedes como pendejos ahí, chupándose ese bolón y preocupados por el nombramiento, el cabildeo, los tuidecretos, todo el mundo detrás de eso, buscándose lo suyo. Y vamos a tener entonces una justicia ciega, sorda y muda. Y ya a esa diosa teme que le habían quitado la balanza, le pusieron plomo y le habían quitado la venda, la van a desnudar ahora, la van a dejar sin balanza, se la van a robar. Si ustedes no se dan cuenta a tiempo de todas esas barbaridades que le están dejando atado, de pie y mano, usted va a tener un congreso al que va a tener que ir a negociar con lo que se le han ido a buscar siempre. Porque finalmente usted terminó con 90 diputados. Y usted sabe, con 90 diputados, usted necesita ahí las dos terceras partes. Y aunque hay de los pequeños, pero cada quien sacó lo suyo, la fuerza del pueblo sacó lo suyo, reformita lo suyo. Usted va a tener que ir a negociar, a papeletear ahí con el hombre del maletín. No va fácil usted tampoco, y tan cómodo. Porque la arriba, por eso yo he dicho que es un solo, que debiera existir aquí un congreso unicameral, no dos cámaras, y reducir eso a la mitad. Porque incluso hay mucha gente, no lo denuncio yo, lo denunciaron los Estados Unidos, que el Parlamento Centroamericano han ido muchísimo a meterse ahí como refugio para buscar impunidad. Ellos estaban cayéndole ahí atrás a los hijos de Martelín, que aparecen ahí como suplentes, unos delincuentes perseguidos por los robos, a la depredación, al heredio de Haití. Y dice que se ha convertido en un refugio de delincuentes ahí en Guatemala. Tienen mucho cuidado para, porque la mujer del César tiene que ser seria, pero tiene que aparentarlo. Hay que tener cuidado con eso. Y aunque yo me cogí el programa hoy para mí, quería hacer esa advertencia para que a este país no lo agarren asando batallas y te entre como gobierno atado de pie y mano como un pendejo. Y yo voy a tener mi conciencia limpia porque después dicen que nadie me lo dijo y yo se lo vivo diciendo toda la noche aquí en esta tribuna. Y aunque ustedes no van a ver, me disculpan, aunque ustedes no van a ver, eso en ningún otro lugar, pueden ir a mi Facebook, a los espías, porque a los que les encantaba eso eran los del PLD que vivían espiando, grabando, que vivían mandando mensajes, chequeando y metiéndose en los Facebook. Bueno, ya lo dijo Carlos Amarante cuando en un programa revisando todas las cosas. Bueno, para que eso no pase y siga pasando ahora, pues yo recomiendo eso.